Música Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI Siempre planteando las cosas como son Gustavo Valdés, saludos Gustavo está en San Cristóbal Roberto Paulino Está en Tamboril Roberto, gracias por estar con nosotros Fabio Espinosa Dice gracias Es que esa es mi ruta para llegar al trabajo Y para Y me dijeron eso Me sentí mal Tienen que recibir la gente donde quiera que llegue Yo estoy de acuerdo contigo Hay que llamarle la atención a Omar Liriano Porque Él es el director de comunicaciones Y debe La gente tener acceso A A los locales de la fuerza del pueblo O es que ya ustedes se creen ganado Marta Ramos Nos da las buenas tardes Dice Este gobierno no tiene personas capaces Para administrar un ministerio Ahora Raquel Peña es ingeniera eléctrica Que desastre de gobierno Leónel Te necesitamos Mira Yo estoy en desacuerdo contigo Marta Tú no necesitas un ingeniero eléctrico Que vaya a ser cálculo raro En el caso de la vicepresidenta Yo creo que es la funcionaria más eficiente Que tiene este gobierno Usted pone a la vicepresidenta Con cualquier Funcionario de este gobierno Y le lleva la milla Incluyendo A Luis Abinano Raquel Peña Es administrador de la empresa Graduado de la De Lucamayma Pero tiene Especializaciones Dentro del campo de la finanza Y tiene Especializaciones Internacionales En el mismo campo De la administración Entonces Es una persona Que sabe administrar Usted ve Todos estos funcionarios Que lo ve como hasta mareado A veces Cuando le hablan muchas cosas Pues no están acostumbrados a eso Ella es una persona Potable Para administrar cualquier campo Eso es la verdad Y va a demostrar Lo ha demostrado Hasta que se pruebe Lo contrario Pues Raquel Peña Como dice Marta Es La nueva Jefa Del gabinete Eléctrico Ha estado Ocupando Varias posiciones De hecho Y ella se debe sentir Bien con esto Porque no es En son de burla Que la tuitean por ahí La ponen así Es decir Hace cualquier cosa ¿Qué haría este gobierno Sin Raquel Peña? Ella no es política Pero si es una buena Burócrata A veces mete la pata Hablando de política Porque eso no es para todo el mundo Tampoco Pero ella es una buena Funcionaria Y es una Paga fuego Donde quiera que va Eso Les tengo que decir Fue una asignación De Abinader En sustitución De Lisandro Macarru Que hasta hoy Fungía Aunque sea de nombre Como jefe Como jefe Del gabinete Eléctrico En lugar de Porque ella La suben al gabinete Eléctrico Pero deja el gabinete Social En el gabinete Social Entonces ponen A El ministro de salud Pública Daniel Rivera Que va a ser ahora No un segundón Sino el número Uno Y yo creo que está Preparado también Tiene mucho tiempo Ahí siendo Número dos Y el que diga Que Raquel Peña Hizo un mal trabajo En salud pública Pues No es así No es así Es mi opinión Cierto Yo creo que hizo Un excelente trabajo Yo creo que Ese comportamiento De lucha Anticovid Que tuvo el gobierno En gran medida Se debe a ella En el gobierno No hay organización Ella es organizada Esa es la diferencia En términos generales Usted ve Las ejecutorias del gobierno Podrán tener buenas intenciones Que eso ya es Algo como un manido Pero si usted no tiene organización Entonces Usted no tiene planificación Y si no tiene planificación Es porque no tiene un norte Bien Hay un tema Que llama mucho la atención Hoy Y es este Mickey López y compañía Los López Pilar Están Bajo arresto Domiciliario Ahora le quitan El grillete Se habló Sobre el particular Pero no se ha hablado Si también le quitaron La medida de Coerción De arresto Domiciliario Si le quitaron El grillete Porque Porque entonces No necesitan Su ubicación Me imagino yo Porque no puede ser Porque ellos le prometieron Le quitaron el grillete A estos señores Para el que no lo tenga claro Están usados De Por el ministerio público De tráfico De De lavado de activos Con dinero Proveniente Del narcotráfico Están ya Sin grilletes Pero no se ha explicado Si la medida de coerción Domiciliaria Se mantiene O no Eso Lo averiguaré Para mañana Ángel Loco Escribió un artículo Que yo lo recomiendo hoy Muy bien Ángel Loco Es inteligentísimo Ángel Loco Lo conocí yo Como Economista Balaguerista Economista Político Y Ángel Loco En el Quítame esta paja Se hizo Abogado Y después hizo Una especialización En derecho constitucional Yo creo que es doctor En derecho constitucional Es un tipo hábil Inteligente También Y escribo un artículo Hoy Interesante Que se llama La reelección Déjame ver si lo busco Para decirle A ustedes Cómo se llama El artículo De La reelección En la cuenta Regresiva Y hace Un análisis De los tres Partidos políticos Con probabilidades Con cuatro políticos Los del PLD El de la fuerza del pueblo Y el del Partido revolucionario moderno Y yo creo que las cosas La trató bien Para aquellos Los que les gustan Del Del buen periodismo Pues Léase el artículo De Ángel Loco En el Listín diario De hoy La gente La gente en la calle No está contenta No está contenta Si usted Dice que la gente Está contenta Está hablando mentiras Por eso yo digo Que es muy difícil Esto no tiene que ver Con simpatías mías Ni simpatías de nadie Yo Estoy pensando Seriamente Largarme de este país Porque este país Se está transformando En invivible Pero Usted ve la frustración En la calle Miren este Ciudadano Común y corriente Dominicano Un ciudadano De a pie Que dice que A este gobierno Pues le entregaron Un vehículo Con cuatro gomas Y ya está En cuatro bloques Amor Yo soy claro Con mis cosas ¿Qué fue lo que tú dijiste? Yo soy claro Con mis cosas Que Abinadé Que Abinadé El presidente Sí Falló el país En cuatro ruedas Y lo va a dejar En cuatro bloques Atento a mí Pero tú me vas a meter En problema a mí Me vas a meter En problema En problema no Porque por la verdad Se pelea Y usted dirá Bueno Ese es un loco No Es un ciudadano normal Un típico dominicano Pueblerino O barriar Pero tú me vas a meter En problema a mí Me vas a meter En problema En problema no Porque por la verdad Se pelea Y eso para mí No tiene de vuelta Cuando a ti te etiquetan Con eso Para tú Quitarte ese San Benito De arriba Tú tienes que hacer Todo lo contrario A lo que tú estás haciendo Y que te salga bien Pero que te salga Todo bien Porque de lo contrario Está directo Condenado Al fracaso Miren lo que Vuelve a tirar Fuerza del Pueblo Eso es a propósito De lo que va a pasar El domingo Con la consulta Del PLD Que hay que decir Lo ha llamado La atención Por lo menos En los medios De comunicación Y hay expectativas Inclusive La misma gente De la Fuerza del Pueblo Y la misma gente Del PRM Aunque dicen Que no le importa Que quiere que le vaya bien Y que todo Pero que De su grupo Ninguno de los dos De sus partidos políticos Nadie se meta Todo el mundo Está mirando De Por aquí Por la rejilla ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Porque hay muchas expectativas Y Este Todo indica Que va a haber Mal humor Porque cuando usted ve Que todo Por ejemplo Ahí hay tres Candidatos Pero dos más Que cualquier cosa Que ellos dicen Que se van a levantar La mano Pero si ellos ganan Porque ellos No le dan Ni Un porcentaje Un 1% Que ellos pueden perder Entonces Cuando una persona Está así Están ciegos Los dos Porque pueden ganar O pueden perder Lo que yo tengo entendido Es que eso está muy cerca Que una cosa Es la percepción Una cosa Es los recursos En las redes Una cosa Es otra Pero que eso Está muy cerca Pero lo que quiero decir Cuando usted ve Un 100% De probabilidades Que usted gane Y usted no le está dando Porcentaje Ni de ningún tipo Ninguna probabilidad Que usted pierda ¿Qué pasa cuando usted pierda? Si es que pierda Ahí se arma La de Troya Pero la de Troya En la madrugada Después que salieron Del caballo Y entonces La Fuerza del Pueblo Vuelve Insiste Que El llamado A sus dirigentes Y miembros Incritos A no participar En ningún Certamen De convención Consulta Ni nada Que tenga que ver Con otra organización Del sistema Político Dominicano Los estatutos De la Fuerza del Pueblo Son muy específicos Y sancionan La participación De su militancia En eventos Como los antes Mencionados Con la Fuerza del Pueblo Venceremos Dirección Municipal De San Ignacio De Sabaneta Eso lo está regando Porque resulta Amigos míos Que si usted Es la Fuerza del Pueblo O es del PRM Y vota ahí Inmediatamente queda Suscrito Al PLD Y entonces Ahí el PLD Va a sacar músculo Diga Tengo 3 millones Dime tú El padrón Que el PLD Tiene Que no es del PLD Pero los que pueden Votar en el PLD Según dice Abel Martínez Son Más de 6 millones De electores Si ellos consiguen Llevar Un 50% Llámese por Mercadeo Llámese por Porque la gente Le gusta votar Aunque sea Para ver Que no sea por simpatía Pues entonces El PLD saca músculo Y ya 3 millones Votaron 2 millones 1 millón Y entonces Los otros partidos Están orejudos Ambos Tanto PRM Como Fuerza del Pueblo No quieren Que eso sea un éxito El que le diga De esos partidos Que quiere que eso sea un éxito Le está hablando mentira Y los PLDistas En honor a la verdad Están concentrados En su evento Quieren Producir un efecto Yo creo que La dirección política Del PLD Quiere más El efecto Que gane Cualquiera Cualquiera de los De los candidatos Porque aunque Uno que otro No esté haciendo Campaña De la dirección política Pues cada quien Tiene sus simpatías Al interno No lo van a externar Pero cada quien Tiene sus simpatías Al interno Y va a sufragar Y va a votar Por uno O por otro Así las cosas Pues Nosotros vamos A seguir Cubriendo Al PLD Hay mucha gente Que dice Bueno Sigue esa vaina Este es un programa Abierto Independientemente De lo que yo creo O no De las situaciones Del pasado De los choques Yo no tengo problemas Con el PLD Yo he tenido problemas Con el líder del PLD Que es diferente Este Pero fíjense Que yo no Soy una persona Azuzadora De ladronazo Métan los presos No Nada de esa vaina Eso yo lo dejo A personas Diminutas Personas pequeñas Que Que no se atreven A decir las cosas Cuando este hombre Está en el poder Y ahora usted lo ve Que son Superman Comiéndose lo mismo Bien Un tema Que quería tocar hoy Ligiamada Melo de Cardón O Ligiamado Melo Viuda Cardón Fue ministra No Secretaria de educación Del 96 al 2000 Duró 12 años En el tren público Después Desde el 2004 Hasta el 16 8 de Lionel Y 4 de Danilo En el Minero Así es No, perdón En el Ministerio De Estudios Superiores Pues Acaba de dar Unas declaraciones Elegantes Adornadas Pero contundentes Esta señora Que no es de ahora No le voy a contar La edad Porque las mujeres Se ofenden Que para mí Es una torpeza Porque Deberían celebrar Pero Doña Ligia Habla Del ciclón Batatero Que pasó Por Por educación Ustedes Ustedes ven Lo que son Programas Responsables Y me la tengo Que echar Porque aquí Lo que hay Un grupo De responsables Que cuando Pasan las cosas Entonces Vienen a decir Yo lo dije Yo no tengo que decir Que yo lo dije El que sigue Este programa Saben que nosotros Constantemente Estuvimos denunciando Lo que pasaba En educación Bajo los tiempos De Pulcar Al igual Que lo hicimos Bajo los tiempos De Peña Mirabal De Navarro Y de Carlos Amarante Entonces ¿Qué dice Elige Amado Menos? Calificó La gestión Del ex Ministro Roberto Pulcar Como escandalosa Y llena De muchos errores Esos no son errores Elige Amado Eso no son errores La gestión Tuvo muchos errores Anoche yo estaba Leyendo la cantidad De dinero En libros De texto Cuadernillos Programas De televisión Y fueron Candidades Escandalosas Y lo que se invirtió En butacas Que no se han entregado El presupuesto Del 4% No se está Manejando Adecuadamente Indicó Melo Eso todo el mundo Lo sabe Elige Amado El problema No es ese El problema Es que No hay una Auditoría Aunque Ginés Bultigal Dice que el presidente Mandó a auditar A Fulcar Eso no se ha dado Conocer ¿Qué dice el presidente? Que eso está bien Que no se encontró Nada irregular Que Fulcar Administró los fondos Pulcramen Yo no he escuchado Decir eso O vamos a jugar Que se olvide Eso Bueno Esa vaina Que nada más Se robó 500 mil millones De pesos 500 mil millones De pesos ¿Usted sabe cuánto es eso? 10 mil millones De pesos 10 mil millones De dólares Fulcar Fulcar no había visto 100 mil pesos Tal vez en la campaña Pero un millón No lo había visto Ahí está Ahora Está en otro nivel Compró un apartamento De 100 millones De pesos Compró el otro De al lado No sé si fue los dos Que le contaron 100 millones O si dio 100 y 100 Y ya No se tiene que ocupar Él De su vida Ni los hijos Ni los hijos Ni los hijos Y así hablan Estos jodidos políticos De que Son ser Un carajo Que yo le hice Una entrevista Y hablaba del PLD De la corporación De ladrones Eso es una corporación Pero Coño Ahora que yo entiendo Que ese pendejo Lo que él estaba Era envidiando A los otros Pero ¿Qué ha hecho El presidente en eso? Entonces A los PRMistas Que no hablen Vainas de corrupción Que ustedes son iguales Peores Que los PLD Peores Que eso es Estando ustedes En el gobierno Cuando eso se Se destape Entero Cuando ustedes Salgan de ahí Que Dios Lo que os ha confesado Entonces La población Tiene que dejarse De la medera Al poder La población Y no lo hablo Por Abinader Lo hablo El comportamiento De la población Cada vez que viene Un presidente Entonces Si uno hace Una crítica Aquí con respeto Entonces viene Un grupo de babosos A decir que uno Le falta respeto Al presidente O a cualquier funcionario ¿Quién le falta Respeto aquí? Yo porque En mi trabajo Digo cosas Que son ciertas O ellos Porque hacen Vagabunderías Porque no manejan Con escrúpulos Los fondos públicos Ah porque eso Se ha hecho siempre Hay que hacerlo siempre Entonces Métase eso En la cabeza Usted que me sigue Y no siga Programas de radio Y televisión Y no lo digo Porque yo no estoy ahí Es porque Ahí lo que hay En su gran mayoría Hay un grupo De jóvenes En emisoras de radio Que eso yo lo puedo Escuchar un momento Pero Porque no están Maliados Pero aquí hay Un grupo de Yalatán En los medios De comunicación Que no tienen más Todo el que trabaja En emisoras De esa Master 15 minutos Tú 15 minutos Y yo Eso es un grupo De víboras De mafiosos En los medios De comunicación Que están con Dios Y con el diablo Y por eso Están siempre Aunque no se van a leer Ni a escribir Esa es la realidad De todo esto Vamos a un pequeño cambio Retornamos en breve Usted no se mueva Este es Canal Nacional De Información SNI Siempre planteando Las cosas como son